Kevin en Sydney en 3 días Muy buenos días, primer día por Sydney, hoy vamos a recorrer el barrio de Paddington y seguimos para Bondy Beach Primera parada Paddy's Market, que sepas que abre de miércoles a domingo y desde las 10 Nosotros como hemos madrugado mucho, estamos viniendo un poquito antes y ya hay algunos puestos abiertos Luego te lo encontrarás lleno de gente, así que intenta venir a primera hora Aquí para comprar souvenirs, tiene de todo Una planta más arriba, tenemos diferentes puestos de comida Una tienda de camas para perros, me encanta Bueno, estamos recorriendo el barrio de Paddington, si te vas por la calle principal que es Oxford Street, está llena de tiendas y café Hoy domingo bastantes están abiertos y en las calles laterales vamos viendo las antiguas edificaciones típicas del barrio de Paddington Australian Style, descalzo por la calle Bueno pues ya llegamos a Bondy Beach, hemos venido caminando desde Paddington una horita más o menos Y ahora vamos a visitar el mercado que se celebra todos los domingos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, el ambientazo que hay en la playa no es normal. También es verdad que estamos en domingo y hace un día espectacular. ¡Suscríbete al canal! La arena, el césped y muchísimos cafés para pasar el día. Ahora vamos a recorrer el paseo hasta la siguiente playa. Ya se ve desde aquí la siguiente playa que se llama Tamarama y se puede llegar por el paseo marítimo. ¡Oye! Bueno, hemos venido en la guagua 333 desde Bondi Beach hasta el Water Quay y ahora vamos a coger un barco hasta Menly Beach con vista a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como ves ya estamos en Manly y aquí hay un montón de playas que puedes visitar. Se practica el windsurf, el kitesurf, todos los deportes del viento. No sé si es porque hoy casualmente es de viento, la verdad. Pero bueno, que también hay playitas azocadas como la que estamos llegando ahora y la piscina que te mostramos antes para el baño seguro. Y seguimos de vuelta por aquí. No, you couldn't stand tall So why didn't you, why didn't you call So many years has gone by But I think about you, about you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you, why didn't you call Something in the air, always something in the air Inexplicable, I can feel it in the air Can you feel me? Bueno, como has podido ver, si coges el barco a la hora del aterrecer puedes ver el skyline con el sol de fondo y como puedes ver es súper bonito. Muy buenos días, segundo día por Sydney Hoy vamos a recorrer los barrios de Newtown y Alexandria Estamos quedándonos en el centro, en la calle de George Street Con lo cual podemos hacer casi todos los recorridos a pie desde aquí Te lo voy a dejar en la descripción por si te interesa porque la verdad es que está bastante bien Vámonos De camino a Newtown atravesamos el Queen Victoria Park que como puedes ver tiene una piscina pública en su interior y aquí puedes relajarte, descansar las piernas, incluso si viajas con niños hay un parque. Y seguimos hasta Newtown que está muy cerquita ya Inexplicable, I can feel it in the air Can you feel me? Can you feel me? Como puedes ver el barrio de Newtown es uno de los más cool de Sydney, aquí encontrarás gran variedad de cafés, restaurantes, tiendas y estamos haciéndolo a pie hasta Sydney Park. Hola, ¿qué te vamos a hacer? Tendrán, ¿qué es el barrio de Newtown? ¿Qué es el barrio de Newtown? Música Parada para descansar en Sydney Park Y seguimos hasta Alexandria Una de las formas de recorrer Sydney Es con estas bicicletas que se adquilan por tiempo Sin embargo no hay muchos carriles bici por la ciudad Y se ven bastantes bicicletas circulando por las aceras Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, pues acabamos de terminar de comer en The Grounds en el barrio de Alexandria La verdad es que merece la pena llegar hasta aquí si tienes tiempo disponible para visitar Sydney Estaba lleno de gente, la decoración es espectacular, la comida riquísima Por lo menos la hamburguesa que me comí yo está súper rica También tiene un montón de postres Y tienen como tres restaurantes Uno que es solo para desayuno Otro que es como tipo barbacoa Y otro que es como más pijito También puedes tomar solo un café Y luego su principal reclamo son sus decorados En este caso como estamos viniendo en época navideña Aunque aquí es verano Tienen pues la decoración que te estoy mostrando en las imágenes Y eso sí, no te recomiendo venir aquí si tienes poco tiempo en Sydney Porque la verdad es que no hay nada alrededor Bueno, está cerca de Sydney Park Donde estoy grabando ahora Pero no está en pleno centro Ni tiene muchos atractivos turísticos cerca Y ahora seguimos de ruta por Sydney La mamá descansando Bueno, nos hemos vuelto para el centro Para visitar el Queen Victoria Building El Ayuntamiento Y la Catedral de San Andrew Y también al lado está el Hyde Park Por si te sobrará tiempo Este reloj al parecer es de lo más importante del edificio Queen Victoria Si se fijan tiene como la bandera de Australia aquí O el relieve del país Y pesa hasta 4 toneladas Y ahora con el zoom Te voy a enseñar los personajes que vemos en este reloj Y aquí tienes un café con vistas Por si quieres tomar algo y descansar Justo al lado tienes también la Sydney Tower Eye Por si quisieras subir a lo más alto A tener una vista panorámica de Sydney Aquí en la calle de tiendas Pit Te encuentras con The Strand Que es una pequeña galería Que como puedes ver Tiene marcas pequeñas Como puede ser Fred Perry Que rico Aquí tenemos otro edificio emblemático de Sydney The Place Y aquí tenemos el árbol de Navidad La Mama Estamos paseando por el barrio de The Rocks Y vamos a subir al Harbour Bridge Para ver la vista Al Opera House Y toda la bahía de Sydney Bueno ya estamos andando por el Harbour Bridge Se puede acceder por las escaleras que te mostré antes Desde The Rocks Y se puede recorrer hasta el norte de Sydney Por si quisiera visitarlo Desde aquí tenemos unas vistas espectaculares A la bahía y a el Opera House El bebedero de perro y el de humano Y el de perro ni siquiera lo tienes que tocar Porque le das aquí Y listo ¡Muchas noches! Bueno pues acabamos de cenar en The Rocks Después de visitar el puente Y ahora ya volvemos para casa Pasaremos por Chinatown Y mañana sí que vamos a visitar The Rocks Y los Royal Gardens Y también Hyde Park Que hoy al final no fuimos Muy buenos días Tercer día por Sydney Hoy vamos a recorrer El Hyde Park Los Royal Gardens The Fish Market Y The Rocks Y como siempre Lo que surja Aquí tenemos San Maris Cathedral Justo al lado del Hyde Park Justo enfrente tenemos el Australian Museum Por si te cuadra un día de lluvia como nosotros Y quieres visitarlo Y de empatar con San Maris Cathedral Llegamos directamente a los Jardines Reales O Royal Gardens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como has podido ver A lo largo del Jardín Botánico Hay diversas paradas que puedes hacer Como visitar galerías de arte La librería pública Y ahora seguimos por estos rosales Y fuentes del Jardín Botánico El famoso kidnap australiano Que ya les enseñamos en el vídeo de Tasmania Por ejemplo Y aquí tenemos el ave más peligrosa del mundo Representada en el Jardín Botánico ¡Hola! Están en todos lados Momento pausa con los berries Que son la mejor fruta de Australia Que vienes a buscar comida Y aquí tenemos el Harbour Bridge y la Opera House Desde otra perspectiva Raíces o ramas ¿Tú qué dices? Aquí tenemos el Drago Canario Bueno, como has podido ver El Jardín Botánico es enorme Y todo depende del tiempo que le quieras dedicar Perfectamente podrías estar 3-4 horas Un día entero Admirando su flora Y su fauna Porque como has visto También hay bastantes animalitos Ahora tiramos Dirección de Rocks Y el Fish Market Antojo de Branch Mi madre hamburguesota Después del Branch en the Rocks Nos venimos a King Street Bar Y desde aquí vamos a ir caminando al Fish Market La verdad es que este puerto no lo conocía Y nos lo hemos encontrado un poco medio de casualidad queriendo Y mola Tiene ambientazo Y más o menos como está de camino Pues vamos por aquí Que es más agradable que por las calles La verdad es que hay bastante tráfico Y ahora vamos a cruzar por este puente hacia allá Justo aquí tenemos el Acuario de Sydney Por si vienes con niños y quieres visitarlo Bueno pues esto es el Fish Market Vamos a recorrerlo Y de camino al hotel pasamos por Tumbalon Park Parada para el lado Bueno y paseando por Chinatown Cerramos este vídeo de qué ver en Sydney Si tienes cualquier duda Te leemos en los comentarios Y si quieres hacer alguna aportación también De todos modos Tienes más información en localguidedrancanaria.com Te voy a dejar el enlace al blog de Sydney En la descripción Nos vemos en el próximo viaje ¡Suscríbete!